Hola a todos, hoy vamos a hablar de los usos de C, sus tipos, sus categorías gramaticales y sus funciones sintácticas. Hay fundamentalmente tres tipos de C, el paradigmático, el no paradigmático y el que aparece ante lo, la, los, las. El se paradigmático es el que alterna con las formas me, te, nos, os, concuerda con el sujeto y aparece en oraciones reflexivas, recíprocas o que llevan como núcleo del predicado un verbo pronominal. El se no paradigmático sólo aparece en tercera persona, no tiene funciones sintácticas, se encuentra en oraciones impersonales o pasivas reflejas. Ante los pronombres personales lo, la, los, las, no puede aparecer ni le ni les, por lo tanto ese se es un pronombre personal a tono que funciona siempre como complemento indirecto. Recordemos que los pronombres personales tienen cuatro aspectos para analizar, si son átono o tónico, su persona, su género y su número. Morfológicamente hablando hay que distinguir el se paradigmático del no paradigmático pues el primero es pronombre personal átono excepto en los verbos pronominales y el se no paradigmático indica simplemente que la oración es impersonal o pasiva refleja. Sintácticamente hablando el se reflexivo y el recíproco pueden desempeñar las funciones de complemento directo o indirecto. En los verbos pronominales el se no desempeña ninguna función sintáctica. Es un morfema del verbo pronominal. Podemos reconocer los se reflexivos añadiendo la expresión asimismo a la oración. Serán complemento directo cuando la oración no lleve ninguno e indirecto cuando ya haya un directo en la oración. Lo mismo ocurre con el se recíproco que podemos identificar añadiendo mutuamente y teniendo en cuenta que el sujeto tiene que ser siempre múltiple. En los verbos pronominales el se se analiza junto al verbo. En las oraciones impersonales con se, el se se limita a indicar la impersonalidad no tiene función sintáctica. Podemos identificarlo añadiendo a alguien o nadie a la oración una vez quitado el se. Lo mismo ocurre con las oraciones pasivas reflejas. Una forma de localizarlas es eliminar el se y colocar el verbo en pasiva pura. Recordemos que las oraciones pasivas no pueden llevar complemento directo y que las impersonales carecen siempre de sujeto. Las pasivas reflejas pueden llevar el verbo en singular o en plural, mientras que las impersonales exigen un verbo en tercera persona del singular. Por lo tanto, el grupo nominal que acompaña a las pasivas es un sujeto paciente. En estos casos se más verbo activo equivale al pasivo. Se curan, son curadas. Y el grupo nominal o preposicional con a, que va en las oraciones impersonales reflejas, es un complemento directo. En el caso de se por le, el se siempre es complemento indirecto porque aparece siempre ante Lola los las que serían el complemento directo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.